Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo una trailer-reacción de la última película de Jordan Pérez. No sé si os suena, es un director, guionista, actor, productor... Es el productor, por ejemplo, de una película muy chula de unos policías del FBI o alguna cosa así en los años 70 que se llama Infiltrados en el clan, que es de un agente de policía afroamericano que junto con su compañero caucásico lo hace que se infiltre dentro del Ku Klux Klan y él es el que le va diciendo, desde fuera, evidentemente no se va a poder infiltrar siendo afroamericano el Ku Klux Klan, todo lo que tiene que hacer y tal y así acabaron con una red bastante potente en los Estados Unidos allá por los años 70. Está basada en hechos reales. Pues es el productor de esta. Después también ha participado como actor de doblaje poniéndole la voz a algún personaje de la serie Big Mouth, la serie está de animación sobre adolescentes en estado de explosión hormonal que está muy chula esa serie. Ahora van a hacer un spin-off, igual hago un vídeo hablando de ella. Está muy chula esa serie. En el 2018 debutó como director con una película que por lo menos a mí me petó la cabeza. De hecho, sus películas me petan la cabeza, la verdad. Porque son películas de terror, pero es un terror muy extraño. Es un terror que aparte tiene toques de humor que a veces lo mismo te pegas un susto y al segundo te estás riendo o te estás riendo y te golpe por raza y viene un susto o alguna cosa así. No es un terror de aquellos de sangriento, slasher, ni de espíritu, ni Ouija, ni Annabelle, ni Expediente Warren, ni nada de eso. Es un terror cotidiano. Son cosas que os podrían pasar a vosotros o me podrían pasar a mí, pero dentro de un contexto fantástico o extraordinario, una cosa así. De hecho, también hizo un par de temporadas de la nueva versión de la serie de The Twilight Zone o la dimensión desconocida, que es de los años 60. Hizo un par de temporadas y los episodios son así, de personas normales que le ocurren cosas extraordinarias y tal. Un ejemplo, Black Mirror. Pero lo que pasa es que Black Mirror está más enfocado a la tecnología. Pero para que sepáis un poco de qué iba la serie esta de la dimensión desconocida, que la primera es de los años 60, ha salido haciendo diferentes versiones de los 80, los 90, Spielberg produjo una película también y todo rollo. Bueno, retomando. Su debut como director fue con una película que quizás ya hayáis visto, pero si no yo la recomiendo que se llama Déjame salir. La premisa es sencilla. Es un chaval afroamericano que va un fin de semana a casa de los padres de su novia, que son todos caucásicos, a ver, a conocerlos y todo el rollo. Pero una vez que esté allí, empezarán a pasar cosas extrañas y la peli tiene unos giros y unos rollos que alucinas. O sea, yo la recomiendo. Déjame salir. Normalmente este tío es bastante activista hacia la comunidad a la que pertenece afroamericana. Entonces siempre está metido en temas de derechos de la comunidad, está con temas de racismo, temas de segregación, temas de derechos y muchas de esas cosas las refleja en sus películas o en las series que produce y todas estas cositas. Entonces ahí hay ese trasfondo también y normalmente las películas están también protagonizadas por actores en su mayoría también afroamericanos. Es un nuevo terror. Sabéis que hay terror de aquel que dices ¡Ostras, qué susto, no sé qué tal! Porque es terror de espíritus y cosas de estas, pero este es un terror más de coco, un terror más de pensar. Sería el tipo de terror de Shyamalan. ¿Sabéis la película El incidente? Que pasa durante el día pero estás asustado o la señal aquella de los extraterrestres, películas así que pasan durante el día, no hace falta que sea la noche para que tengas un poco de miedo también, para que veas que lo extraño sea la hora del día que sea, te puede dar miedo. Después de esta película hizo otra, que también puede ser que os suene que se llama As, Nosotros. Y es de una chica que va con sus dos hijas y con su marido a pasar unas vacaciones a una casa que es en la playa y una noche se presentan cuatro individuos con unos monos de color rojo, tipo como lo de la casa de papel, y unas máscaras delante de la puerta de casa sin saber qué es lo que quieren y por qué están allí. También, un peliculón. Mira, hablo de ella y se me ponen los pelos de punta. Una flipada de peli. Películas así de este tipo que se estén haciendo ahora de terror nuevas, aunque no está producida por él ni nada, hay una que también está muy chula, va también sobre estos temas, que es Antebellum. Eso me parece que la tenéis en Prime. Antebellum también está muy chula, que es el mismo tipo de terror de estas películas de Jordan Pelle. También es el productor de la nueva versión de Candyman, que yo también os la recomiendo, la nueva versión de Candyman. Si podéis hacer una doble sesión, Candyman la antigua de los años 80, 90, no me acuerdo más qué fecha es ahora mismo, pero por ahí, entre finales de los 80, principios de los 90, y la nueva versión de Candyman, que está producida por él, también vais a flipar. Y una serie que lamentablemente la han cancelado es la del territorio Lovecraft, de HBO Max, que también es lo mismo, es terror de un chico afroamericano que con la novia y con el tío de la novia tienen que ir por la América profunda de los años 50, donde habían todas aquellas normas de que había establecimientos, restaurantes, gasolineras, hoteles, que eran exclusivamente para gente afroamericana, no podían entrar en los locales de la gente blanca. Y de hecho hay una película que lo trata este tema muy bien, protagonizada por el marge Shalali, que se llevó algún Oscar, y el amigo Mortensen, que es Green Book. Pues el Green Book, el libro este verde, era la guía donde los afroamericanos que se movían, sobre todo por el sur de los Estados Unidos, les ponía en dónde se podían alojar, dónde podían ir a comer, y todo ese rollo, porque el resto de locales los tenía prohibido la entrada a la estancia de Old Tema. Pues esto sale en la película esta, en la serie, perdón, de territorio Lovecraft, pero con tintes también de terror, como las novelas de Lovecraft, y todo el tema. O sea, muy buena, pero la cancelaron con una sola temporada. Pues ahora, este 22 de julio, nos llega una nueva película, que yo evidentemente iré a ver al cine, porque las he visto las otras en el cine, que se llama Knob. Y han puesto el tráiler ya hace un par de semanas, pero yo no me había enterado, lo he visto, porque me ha salido en aquellos de recomendaciones de YouTube. Y voy a hacer la tráiler reacción correspondiente, a ver qué tal está. Así que me voy a ir poniendo los cascos, y vamos a verlos juntos, ¿no? Bueno, a ver. Tenemos aquí preparado, pues le vamos a dar en 3, 2, 1, Ok. Vamos a ver. Bueno, empieza la cosa muy normalita. Mira, el chico que está con el caballo, este chico, es el protagonista de Déjame salir. No, la cosa parece al principio muy normal, como todas sus pelis, que se ve todo cotidiano. Y es una chica afroamericana que tiene un rancho para entrenar caballos o lo que dice para Hollywood. Pero alguna cosa pasará, ya verás. Mira, ya está cambiando el tema. Ya verás, ya verás. Uy, la musiquita. Uy, 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 uy. Se ha ido la luz. ¿Qué pone aquí? de Jordan, Pele. Uy, la música no me gusta. ¿Eso qué es? ¿Un ovni? Hostia, los caballos ahí gritando y que se escapan este año. Hostia, la música, mira los pelos de punta ya, ¿eh? ¿Qué es un milagro malo? Un milagro malo. ¿Tiene algún nombre? Mira el de Walking Dead. Hostia, esa mujer con esa cara rara. Hostia, son como extraterrestres. ¿Cómo un agujero de gusano? ¿Una nave? ¿Una nave extraterrestre? ¿Qué era eso? ¿Es como si fuera un ovni? ¿Actuaciones? Hostia, no. Próximamente en cines. Madre mía, ¿pero esto qué es? La verdad es que lo ha vuelto a hacer Jordan Pelle este porque normalmente los trailers de sus películas, si veis el trailer de Déjame Salir y sobre todo el de nosotros, el de nosotros es que el trailer y la película es una flipada, una flipada, pero, y normalmente tienen unos finales estas pelis que dicen, pero madre mía que después estás durante un tiempo dándole a la cabeza de aquello, pero lo que he visto es lo que he visto o quería decir otra cosa, pero esto es una flipada, o sea, empieza ahí en un rancho de una chica afroamericana que lo tiene que entrena caballos para Hollywood, para el cine, no sé qué, está haciendo como un anuncio, todo normal y de golpe porrazo se va la energía como si fuera un pulso electromagnético, entre las nubes se ve como unas luces ahí como si fuera un ovni, sale volando en plan aducciones, como un agujero se ve que no sé si allí está el ovni o es un agujero de gusano, una señora que sale con una cara así con los dientes y la cara toda hecha polvo como si fuera algo, una mano que se ve como que le va a dar un choque a un niño pero la mano tiene pinta extraterrestre rollo como los que salen en señales y después otro que está ahí entre las cuadras de los caballos se le ve un poquito la cabeza, los ojos ahí asomarse guau los pelos de punta yo de verdad os lo comento si no habéis visto las películas déjame salir y nosotros las series si no veis la serie de la dimensión desconocida o la otra de HBO que total la cancelaron y yo cuando sigo alguna serie si me entero que está cancelada ya no empiezo ni a verla estoy pendiente cancelada la primera temporada digo no la voy a ver porque seguramente el final estará abierto por si había segunda os recomiendo que la veáis esas dos películas y me dejéis en comentarios y todo el tema que os ha parecido tanto déjame salir como como nosotros porque son dos pelis que de verdad vais a flipar os la recomiendo bueno pues hasta aquí la trailer reacciones que sinceramente la película me ha puesto los pelos de punta te da poca información que es lo que se le pasa con los trailers de este de este hombre que sinceramente se agradece no que te lo suelten todo en el trailer porque si no vas a ver la película y dice pero si ya la he visto en dos minutos y medio y tiene pinta de ser una flipada o sea que el 22 de julio aquí no sé si se estrenará también el 22 de julio da igual agosto, septiembre cuando se estrene la irá a ver y haré su crítica con o sin spoilers porque es que es una flipada una flipada en fin ya sabéis dejadme comentarios si veis las pelis suscribiros compartir el vídeo oye pues mira este vídeo creo que le podía gustar a este o a este todo esto es gratis todo esto es gratis dar likes muchos likes porque así recomiendan los vídeos y somos más en la comunidad y dar las gracias a los recién incorporados al canal que se han suscrito esta semana algunas personas más y la verdad que bueno siempre te agradecer que el trabajo que haces llegue guste y entonces es como el premio me suscribo a tu canal toma premio porque lo estás haciendo más o menos bien pero siempre se puede mejorar y hasta aquí traesle reacción un poquito de la historia de Jordan Pelle como lo quieras llamar nos vemos en el próximo vídeo hasta luego ¡Gracias!